Pedro Cateriano, ahora ex-Permier, llega al Palacio de Gobierno y realiza declaraciones a la prensa donde pide apoyar al nuevo gabinete y trabajar por un Perú mejor. El Congreso ha rechazado... He venido a la juramentación del nuevo gabinete que nombrará el presidente Martín Vizcarra. Quiero en esta ocasión agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron en este breve tiempo que estuve como presidente del Consejo de Ministros. La crisis ministerial con el nuevo nombramiento se supera y lo que pido a todos es, y haría una exhortación, apoyar al nuevo gabinete. Lo que requiere el país es estabilidad política para superar esta crisis sanitaria. Quiero agregar que si he, por mis declaraciones, ofendido o alguien se ha sentido ofendido, a pesar de que no he usado ningún insulto, pedir disculpas. Y en todo caso, ahora lo que queda es trabajar por un Perú mejor, más libre, justo y democrático, y la tarea es enfrentar la pandemia. Muchas gracias. ¿Cómo va a dar la designación de Walter Martín? ¿Cómo va a dar la designación de Walter Martín? Lo que yo sostengo es lo siguiente. Mis declaraciones están, me ratifico, ya hay que voltear la página, he vuelto al llano, y hay que apoyar al nuevo gabinete y la gestión del presidente Vizcarra, que no es fácil. El presidente Vizcarra ha estado superando, enfrentando distintas crisis. Y eso es lo que corresponde ahora, apoyar al Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.